Good morning, bravo, good morning Good día Good morning No se alcanza a ver el tamaño, o sea, no se alcanza a apreciar tanto Está increíble, mira, aquí más o menos Y aparte musiquita en vivo ahí Miren, vean la obra de arte que me manejo el día de hoy Estaba en una bolsita que me dio una fan con brillitos Y entonces los empecé a pegar Y me armé una obra de arte Soy lo máximo con esto, con los brillitos En serio, fue como que los vi, dije ¿Se imaginan si me los pongo en los ojos? Y dije, oh my god Y entonces me los empecé a poner en los ojos Y la verdad es que es una bella obra de arte Está muy bonito, me gusta O sea, vean esto, por favor Qué bella obra de arte O sea, para la próxima vez me voy a empezar a dedicar a maquillar Porque la verdad es que lo estoy haciendo muy bien El maquillo muy bien Y esto es una obra de arte No cualquiera hace este tipo de cosas con los ojitos Y la paciencia, aparte Ahora es sacar cada brillito Ay, ay, ay Y no está fácil sacar los brillitos La libertad no estaba solo en mi imaginación Ahora sale el sol Para mí Tú lo tienes sentido Soy lo que fui Soy, soy, soy Soy, soy, soy Soy, soy Soy, soy, soy 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 Bueno, bueno, buen día, estamos hoy, chicos, ¿dónde estamos? En Colonia, estamos en Colonia, y miren aquí, no podían grabar esto, es el tu ojo, que es muy alto, parece un edificio. Bueno, 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 buen día, estamos hoy, chicos, ¿dónde estamos? En Colonia, estamos en Colonia, y miren aquí, no podían grabar esto, es el duomo, que es muy alto, parece un edificio tipo de Nueva York. Bueno, caminando, nos hicieron bastantes regalos, Valentina, ¿quieren mostrar? ¡Ay, ay, 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 jorgeto, chocolatitos nuevos! Bueno, paseando, gracias por todo esto, danke, shen. Buen día, no sé dónde están, pero están ahí, hola, hola, bueno, chao, ¿cómo están? ¿Bien? ¡Bien! ¡Mua, un beso, las quiero! ¿Quieren decir algo? No, no, ¿quieren decir ahora? ¡Yo les puse la cámara acá! Hola, la quiero mucho, eh, gracias, danke, shen, ¿se dice danke, shen? ¡Chao, chao! ¿Qué rinita? ¿Qué ha cogido la gente? No. 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 ¡Suscríbete!